Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor, este es el ayuno que yo amo. Si elimina de ti todos los yugos, el gesto amenazador y las palabras malignas. Si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua cuyas aguas nunca se agotan. Restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas. Restaurador de moradas en ruinas, si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable, si lo honras absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ocasionalmente, entonces deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Enséñame tu camino, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Inclina tu oído, Señor, respóndeme, porque soy pobre y miserable. Protégeme porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que en ti confía. Enséñame tu camino, Señor. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Enséñame tu camino, Señor. Tu, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Enséñame tu camino, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudaciones de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Le dio, ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. He venido por los pecadores. Esto que hoy nosotros escuchamos, pareciera ser incluso algo raro para aquellos que llevan años buscando la santidad. Para aquellos que llevan años tratando de no pecar, de vivir rectamente. Hasta incluso pueden sentirse engañados en la fe. No, queridos hermanos. Aquel que ha crecido espiritualmente, aquel que verdaderamente está en un crecimiento espiritual, en un camino recto hacia la voluntad del Padre, por medio de Jesucristo, es una persona que reconoce que tiene más errores que los demás. Y eso lo vemos en la vida de los santos. Los santos cada vez más se autoacusaban por sus pecados. Se sentían cada vez la peor cosa. Tenemos este gran santo, San Martín de Porres, que cada momento él se refería a sí mismo delante de los demás. Yo solo soy un perro mulato. Solo soy un perro mulato. ¿Por qué? Porque él se reconocía como alguien necesitado de Dios. ¿Qué significa? Él se veía enfermo. Él se veía pecador. Él se veía como lo peor. Y eso lo ayudaba a no creer que los pasos que había dado ya en la vida espiritual sean como ya creerse más en la vida espiritual. Y es por eso que los escribas y los publicanos que murmuraban de Jesucristo y con quien comía eran personas que ya creían que habían logrado todo en su vida. Ya estaban ellos autosatisfechos con el tipo de vida que tenían. Y no le importaba este publicano que este día estaba siendo rescatado por Jesucristo. Por eso es que la primera lectura, nuevamente, sale este reclamo de Dios en el profeta Isaías que dice, el ayuno que yo quiero, el ayuno que yo amo, es que de tu boca no salgan maldiciones, es que dejes de hacer daño, es que verdaderamente te reconozca pecador y no andes persiguiendo y maltratando a los demás solo porque crees que ya tienes cierto camino en la fe. Porque estamos en un tiempo donde hay mucho roce dentro de distintos grupos y esto se lo ve muy común porque hay muchos grupos que siguen con estas luchas internas. No, nosotros tenemos la verdad. No, nosotros sabemos la verdad. No, nosotros somos mejores. No, nosotros no nos vamos a dejar, escuche bien, no nos vamos a dejar contaminar por los demás que viven en el mundo, que viven no según Dios, que son pecadores. Miren lo que están diciendo. Entonces ustedes no son el motivo por el cual Jesucristo vino, son aquellos que ustedes están juzgando. Cuando nosotros convertimos nuestra boca en la vara que ajusticia a los demás por ser pecadores, querido hermano, con nuestra misma boca nosotros cerramos las puertas a la salvación porque Jesucristo vino por los pecadores, vino por aquellos que están enfermos y si tú te crees sano, querido hermano, ten cuidado. Amén.